74, está muy fuerte por la salida de 03, dos veces ayer del 30, que son su secuencia. Falta el 23 que ha salido, pero 74 tiene días que no sale, está atrasado. El 24, 23 es secuencia de 03, 30, 74, como tenemos el 74 bien, bien, pero bien atrasado, creo que el domingo pasado fue 47, 47, 47 que salió. Entonces, vamos con el 74, bien, bien, pero bien atrasado, no sale, está atrasado. El 24, 23 es secuencia de 03, 30, 74, como tenemos el 74 bien, bien, pero bien atrasado, creo que el domingo pasado fue 47, 47, 47 que salió.